De tu Iphone azul Hola, internautas ¿Cómo estáis? Y lo más importante ¿Cómo estás tú, Carlos? Yo estoy estupendamente muy emocionado de estar aquí en este escenario de Axe con Arenal Sound ¿Cómo es? Huele genial, es que huele a Black Vanilla Huele a Black Vanilla Yo hoy me he despertado, me he echado mi Black Vanilla y he tenido confianza para el resto del día Así funciona el desodorante Es verdad, y además huele muy bien, huele como un perfume Yo no me echo perfume de este que tengo Black Vanilla Y alguien que también se ha echado Black Vanilla esta mañana y tiene toda la confianza del mundo para estar aquí es Baby Love de Funzy, Baby Love ¿Cómo estamos? Me he echado así al levantarme un poquito en la boca La boca también Ay, qué rico He visto que te has echado antes en las muñecas como si fuese de verdad un perfume Me lo he puesto y me recuerda al antiguo, al Dark Tentation pero con un toque nuevo, un toque 2024 Esto a la marca le va a encantar Y confía tanto en él que se ha quitado hasta los zapatos y nos está enseñando los pies Eso es verdad ¿Sabes que puedes cobrar mucho dinero por enseñar los pies? ¿Tú sabes que hay una cosa que se llama Wikifit? ¿Dónde están todos los pies de los famosos? A lo mejor tú estás Ojalá Pero no tendrían que haber pillado en la playa rollo algún dron Claro Y que haga un zoom especial ¿No hay fotos de tus pies en internet? Que tú hayas subido Espero que no Pero podrá verlas después de tu actuación en el Arenal Sound Es verdad Vamos a hablar de eso Ahí voy a salir en chanclas ¿Vas a salir en chanclas? ¿Vas a salir en chanclas? No, no, pero Pero No sé Como que llama un poco Es verdad Mucha pena tiene que ir en chanclas Pega en el Arenal Sound La playita al lado La piscinita Bueno, ¿está nervioso? ¿Tiene ganas? Del Arenal Ganas Nervios es como La mañana que te levantas y tienes que ir para allá Y es cuando empieza un poco el este de Pero son como nervios De energía Son nervios de estos que te espabilan De decir, estoy activo Es incómodo Pero divertido al mismo tiempo Pero es que además es vuestra última gira Como Funce Baby Lau Estamos ya en ello Bueno, estamos Lo que es la gira acabándose ya Y ahora ya en verano Festivales y todo eso Pero Estamos ya chapando Estamos cerrando el chiringuito ya Y corriendo ¿Tenéis nostalgia prematura? ¿Hm? ¿Nostalgia prematura tenéis? Bueno, no lo entiendo ¿Nostalgia prematura? Sí, estáis ya como viviendo Los últimos coletazos Diciendo, jo hermano, te quiero Sí, a ver Tenemos el Antes de salir en los conciertos Que nos reunimos ahí Que si la banda nosotros Que cogemos así Que queda un minuto para salir y tal Sí Tenemos como el lema de decir Que estamos viviendo Lo que un día echaremos de menos Claro No sabemos lo que va a pasar No estáis prematura Pero lo decimos eso Y es como una forma De conectar con el momento Y de salir ahí Estando en el presente Y de disfrutar Que uno está en el escenario Y te rayas De decir Hostia, a lo mejor Esto no lo he hecho tan bien Esto tal Pero es que todo eso da igual La cosa es energía, actitud Que la gente se lo pase bien Y que se lo pasa bien, ¿sabes? O sea Ya Que hay que disfrutarlo Pero personalmente también No solamente la gente Sino que nosotros Somos personas, ¿sabes? Al final Cuando tengamos 80 años Yo quiero cerrar los ojos Y verme ahí Con el Axe Aquí en el Arenal Sound Y acordarme de eso Y decir, coño, lo disfruté Pensar en el Arenal Sound Y suele acordarte De lo bien que olía En plan Lo único Guau Que es realmente Por lo que destacan Todos los festivales Por lo bien que huele Oye, yo he visto Muchos festivales En otros Que no voy a decir su nombre Porque no son los que nos pagan Y no nos gustan Es los que ponen puestos De desodorante Para que la gente se refresque Idea para el Arenal Sound Y para Axe ¿Es real? Sí, sí, eh O sea, en el Arenal No sé si va a haber Debería, sí Seguro que sí Si hay agua mejor aún, ¿no? O sea, si pusieran como Agua de nuestras camas Está el mar Una duchita de agua fría Tal Yo lo pondría Pero bueno De desodorante está bien Con el Axe huele tan bien Que no necesita ni la ducha Este es el eslogan de la marca Este es el eslogan de la marca No te duches Solo échate el Axe Oye, y tú en el Arenal Vas solo Puramente a currar O también vas a disfrutar Del festival A ver, voy a disfrutar Como a puertas para atrás En plan Pues el típico camerino Después del concierto Que estás ahí Te sacas una cerveza Ves a no sé quién O no sé tal Y estás ahí Te pones ciego detrás Pero no Y a lo mejor ves alguna cosilla Alguien que cante Que mole Pues lo ves Pero siempre un poco como Ya, que no puedes formar parte No estás viviendo No estás viviendo el flow Del festival De la guerra Y de la jungla Y menos mal Es que tú haces muchos O sea, haces muchos festivales Sí, bueno Claro, os esperaba Cuando toda la gente Termina de trabajar Vosotros empezáis realmente En verano Empieza la temporada festivalera Eso, a ti Cuando tú terminas ya de trabajar ¿Te quedan ganas de ir a algún festival? ¿Te quedan ganas de disfrutar de la música? No, yo es que curiosamente No he ido a ningún festival en mi vida ¿No? Solamente he ido a trabajar en un festival Pero nunca he ido a verlo He seguido a algún concierto Fuera de España a todos A lo mejor me fui a Londres A ver a un grupo A todos los conciertos fuera de España Pero no he ido a ningún festival No sé lo que es Sé lo que es desde arriba Así y tal Pero lo que es la La esencia no la he vivido nunca Y ahora que se ha dado Tu pequeña separación con tu hermano ¿De qué os vais a separar? Que por eso no ha venido tu hermano Porque estáis súper peleados Y no os aguantáis Eso es verdad A mí me han dicho No pueden estar juntos En la misma habitación Eso pasa Eso pasa Pero en este caso no Este caso es Un catarrillo de estos Que le ha dado El típico catarro De no quiero estar con mi hermano Se ha pasado con los batiores de proteínas Sí Claro Es que le ha echado mucha creatina Y ha tenido que estar reposando ahora Te puede creer que hemos estado hablando de eso Justamente antes A mí la creatina me sienta fatal Me cago vivo con ella Claro, claro Eso te pasas un poco y te Es horrible ¿Tu hermano es timbro? Mi hermano mismo está tumbado Creando músculos En la cama así No puede moverse Oye, pero ahora Cuando os vais a separar Tú por ejemplo Como Baby Loud A secas ¿Qué planes tienes? ¿Qué vas a hacer? Obviamente me lo he planteado Y me lo ha preguntado Me lo ha empezado preguntando Familia, amigos Siempre Y lo único que tengo planteado Ahora mismo es crear 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 y descubrir Y desarrollarme Como artista de momento Y luego ya pues Que si un EP Que si un tal Como al final Crear es algo Que me gusta Que me divierte Al final Es como No me voy a obligar tampoco A decirme apetece hacerlo Pero no Pero precisamente No me pongo ninguna obligación O sea Lo hago Cuando me lo pide el cuerpo O sea que no Mi hermano está igual O sea Estamos ahí en el mismo En un horizonte cercano En un horizonte cercano Entonces no hay nada Que se asome Ni una colaboración Solo contigo Y con alguien más De momento no Cuando hagas una colaboración Baby Loud Eso puede pasar Eso puede ocurrir O sea Quien dice que no A ver Hace poco Hace poco De llano Hizo Sacó su disco Y demás Y tengo una colaboración Con él ahí Y bueno Cosillas irán saliendo Pero no está Hace momentos Están creando cosas Pero está todo Bajo llave Tendríais que hacer Como Taylor Swift Ahora que os vais a separar Que en los conciertos Como canta todos Sus discos anteriores Tenéis que hacer eso ¿Canta todos sus discos? Sí Pero no todas las canciones De todos los discos Tres horas de concierto Arenal Sound Fuzio Baby Loud Tres horas de concierto Tres horas A la hora y cuarto Están los seguratas Cogiéndonos así Para que pase el siguiente Es verdad que en festival Es más complicado Sí En festival es imposible En festival Tienes que ir a piñón De 50 minutos Depende del festival Pero 50 minutos Una hora Una hora y cuarto Como mucho Y tú te ves Volviendo al Arenal O a cualquier festival Pero sobre todo Al Arenal Como Baby Loud Verme Sí Pero no es como Ni una meta Ni nada Porque ni siquiera Fue una meta Con Fuzio Baby Loud Claro No la va a ser solo Con Baby Loud Lo que no quiero es Porque hayan pasado Tantas cosas guays En nuestra carrera Querer esperar Lo mismo como mínimo Y frustrarme con eso Y que sea como Que mi baremo Esté ahí Constantemente No Quiero crear Y obviamente Al final voy a hacer Cosas que se parecerán Serán distintas Pero al final Es otro producto Porque no somos ya Él y yo Haciendo lo mismo De siempre Como mínimo Ya estamos separados Ya empieza a ser otro producto ¿Cómo va a reaccionar la gente? Yo seguro que bien Pero no me voy a poner A pensarlo ahora Porque no sé Ni en lo que voy a cenar Me voy a poner a pensar ahora Pero es que además Tú ya has triunfado Tú ya no tienes Quiero decir Ya te puedes comprar una casa Ya para qué vas a hacer Tantas cosas Yo siempre lo pienso ¿Están mirando para comprar? Para comprar A ver que ¿Te quieres quedar en Alicante? En Alicante siempre Eso está muy bien La torreta Pero en Alicante Tú te puedes comprar una casa Yo sé No lo sé Pero me puedo imaginar El dinero que ha dado Facebook Funzo y Baby Love Que no me está Te la puedes comprar A ver Habéis tenido grandes hits Casa hay En todos los barrios Hay casas de 80.000 euros ¿Sabes? O sea en plan Quiero decir Que todo el mundo Se puede comprar una casa Ya No, no Hay que ya pensar Qué flow quieres Porque a lo mejor Quieres invertir Quieres tener un caso Plon Quieres tal Yo La verdad es que A mí lo que me divierte Es la gente Estar a mí Las cosas de Que quieres tener una casa grande Para traer a gente Y hacer planes No, no, no Ahora mismo me da igual Ahora mismo quiero Tío, hay muchas cosas En la vida Hay muchas cosas A que quieres hacer tu dinero En experiencias En una casita Quiero una casita Pero que no quiero Ningún tipo de movida paranoia De nada grande Ni nada de eso Quiero una casa O sea que podría ser La de tu primo Seguramente podría estar ahí Estás en plan Nómada Estás en plan Nómada En plan De no quiero Ahora mismo Asentarme en ningún sitio Quiero ir probando A ver qué me trae Esta nueva etapa Pero en cuanto a la música No, en cuanto a ti como persona A ver, es que el flow de Nómada Me gusta Me gusta Pero al final es inevitable Al final estoy Que si tengo amigos En Cádiz Que si tengo amigos Bueno, aquí en Madrid Que si vengo a trabajar aquí En festivales No sé qué Realmente Estoy hasta los huevos De moverme Ahora mismo Pero lo disfruto también A mí se me había olvidado Que venía aquí Hace un par de días Me lo recordaron Y estaba volviendo De un viaje de Noruega Y era como Vamos otra vez He cogido 20 aviones este mes Ya Y trenes y cosas O sea, es como inevitable Claro, porque Al final busco un poco lo contrario Porque tú cuando empezaste En tu cuarto Haciendo un cigarrón Llego con tu hermano Tú te imaginabas O sea, tenías como la expectativa De esto puede llegar a pasar No Y me gusta Porque nunca hubo nada de eso O sea, al final Lo hacíamos por hacer Éramos dos chavales ahí Que A mí eso me hace sentir muy feliz Porque era como que Recuerdo La primera vez que grabamos El primer vídeo Que le pedí A un amigo Que era el único del grupo Que tenía un iPhone Podrío Un iPhone podrío Un iPhone era otra cosa Y era para grabar el vídeo Para coger Le pedí Hicimos el favor No grabó él Un amigo No tenía ni idea de nada Así Luego yo En un ordenador Podrío También ahí editando Intentando No podía ni ver Ni siquiera Lo que estaba editando Tenía que ver la vista previa De los frames Porque mi ordenador No procesaba la cosa esta Es que nosotros Empezamos con el podcast Cuando empezamos exactamente igual Rollo grabando con un iPhone Con botón Y editando en Sony Vegas Que no sé si sigue existiendo Sony Vegas Sí Claro Y que es lo que te hizo Dar la confianza De decir Esto lo tengo que publicar Lo tiene que ver el mundo Aparte de Axe Aparte de Axe Black Vanilla Que te da confianza En tu día a día Porque al principio Como Te esperas que lo vayan a ver Cuatro personas Y te gusta el hecho de crear Y te hace gracia También A ti personalmente Te gusta lo que has creado Y te parece interesante Y demás Pues lo subes Y dices Pues a alguien le gustará No sé Y mola recibir un comentario De alguien de Elche Estamos en Alicante Me acuerdo un chaval de Elche Me dijo No sé qué No sé cuánto Qué guay Y eso está guay O sea Eso está bien Y eso te motiva a hacer el siguiente Al siguiente Y de pronto te ves aquí O sea Es que no En el escenario de Arenal Samconar Sí, claro ¿Y cuando te viste cuenta De que estabas dando el pepinazo En plan ¿Cuál fue como el punto de inflexión Que dijiste Buateo? No en plan Algo obvio De nos hemos pegado en TikTok En plan Algo que tú dijeras En plan de repente Uy, esto se está poniendo serio Sí Pues yo creo que principalmente O sea Al final Creo que es lógico Que vaya como Desde el punto En el que estás Expandiéndose Pues cuando en Alicante Ya había como un poco de De interés Hacia nuestra parte Yo creo que Yo creo que con el tema de Cuando sacamos un tema Que se llama Bandana Que es un tema de esto De que tienes que ser Un poco pro Para conocerlo Porque eso no está Ni en Spotify Eso está en YouTube Nada más Ahí por ejemplo Ya había por ejemplo Un montón de chavales En el vídeo ¿Sabes? En plan Chavales de fondo Así que eran colegas De no sé quién Pero como que ya era Una cosa un poco más grande Que estar yo solo Y mi hermano Y después de ese vídeo O sea Ese vídeo como que se roló Bastante Luego vino el tema De Cebao Que ese sí que es Más conocido Y demás Y ese sí que ya Fue Fue nuestro primer videoclip Más elaborado Porque Había dos iPhones No, no Dos iPhones no Había ya Hicimos como tratos Con un chaval Que sabía de cámara Que tenía Que tenía contactos De cámara De dron De no sé qué Y era el primer vídeo Como que se podría considerar Como al Grabando un vídeo Ya en condiciones Y yo que sé A partir de Cebao Que también era un tema Muy del momento Rollo Flow así argentino ¿No? De rollo Duki A mucha gente A mi hermano Lo asociaba Como con Duki Que ahora no tiene nada que ver Pero en ese momento Como que se hacían esas No sé Como que cuadró Ese tema en ese momento Y ya por eso Pues Y poco a poco No sé Luego obviamente Ya hay temas como El de poca suerte Que ahí no entro yo Porque eso lo hizo Mi hermano Con otra chica Y Y ya pues Yo que sé Y de repente Tenía muchos cerros En el banco Al día siguiente No, que vale Eso ¿Y tú qué escuchas? ¿Qué sueles escuchar A la hora de crear O de inspirarte O simplemente De pasar el rato? Va Son Es que Es que no Necesitaría Es que es una pregunta Muy personal Necesitaría El móvil Tendría que irme A los A las canciones Que le he dado me gusta De Spotify Y ahí Ver a lo mejor La última semana Qué tal Porque al final Voy variando Y no conozco La gente que yo escucho No la conozco Normalmente son Canciones sueltas Son O sea No me fijo Hay gente que sí Que es como una enciclopedia Andante Que te sabe decir Todos los géneros Y subgéneros Te sabe hablar De mil artistas Yo sin embargo Escucho mucha música La valoro Y siento que me gusta La música Pero no No la busco De una forma Intelectual Ni de conocer O sea Al final Tengo Es que son Me gustan artistas americanos De estos Que no conocen Ni Cristo ¿Sabes? Y no me esfuerzo En conocer su nombre Ni en querer No Tengo Conozco esta canción Esta otra Me conozco la miniatura Es curioso Porque no es Pero ¿Cómo la descubres? En plan ¿Cómo llegas a ti esa música Si tú lo haces como el Claro Es que Spotify O sea Al final Yo mi salvación Y demás es La radio de Spotify Novedades No Novedades viernes No No Porque eso es como muy Mainstream y demás Que también hay cosas Que me meto de vez en cuando Pero Radar de novedades Como especialmente Hechas para mí Entonces ya Es un bucle Que se ha retroalimentado Porque como escucho ciertas cosas Me recomiendan ciertas cosas Y aparte Tú pones radio De no sé qué Me gusta un tema Siempre me voy a la radio Y entonces te dicen Cosas relacionadas Y claro Hay mil artistas Que yo no conozco Pero digo Esta canción me gusta Esta también Este sonido me mola Y obviamente Sí que hay algunos artistas Que me calan tanto Que digo Coño Ya me quedo con sus nombres Y los exploro Y no sé qué Pero ahora mismo Mira hace poco Viniendo aquí He descubierto a un tío Que me ha molado bastante Que se llama Bueno Es un tío Pero creo que es un grupo No lo sé Se llama Internet Girl Internet Girl Es un tío Bueno Mujeres Mujeres Es un grupo de hombres Es cierto Y esto claro A modo de triple Porque no creo que me puedas contestar Con toda la seguridad del mundo Pero En esta nueva etapa De solitario ¿Qué crees que Puedes Aportar Que con Funcionar Baby Loud Echabas un poco en falta ¿Hacia dónde querrías tirar? ¿Hacia qué derrotero Te gustaría orientarte? Más que Más que saber Hacia dónde querría tirar Sí que saber Cómo Cómo me quiero sentir A la hora de hacer las cosas Vale Porque Sí que es cierto Que al final En Funcio de Baby Loud Estás ahí Sabiendo la responsabilidad que hay Todo el rollo De la gente Pues al final Uno se auto Se va cortando Cosas de decir Mira esto No hablo de palabrotas Ni nada de eso Simplemente como de tipo de sonido Tipo de influencias Y demás Dicen Mira esto paso Esto paso Esto aquí Sin embargo Estando yo solo Al final lo que quiero hacer Es liberarme de todo eso No pensar más allá De rayarme De esto le va a gustar Esto no Quiero realmente expresarme Y de Porque al final Empezando haciendo Lo que te sale del este Tío al final Te desarrollas como artista Y llegas a cosas Y lo perfeccionas Y tal Pero tengo que explorar Esas cosas Que por los motivos que sean No he explorado En Funcio de Baby Loud Ya Es lo que quiero hacer ¿Sientes que a lo mejor Fue tan repentina La repercusión Que tuvo Funcio de Baby Loud Que Como que Sentisteis que el sonido Se vicio muy pronto Que tenéis como Mucha responsabilidad Para ir con el oyente Viciarse Si que se vicio En plan un poco El rollo este A partir de Batmobile Y todo eso De el pop rock Este así renovado Y tal Que al final ya Yo empiezo a escuchar Algo de eso Y ahora mismo Me da un paro cardíaco Pues tienes que cantar Unas cuantas canciones De esas dentro de poco Una cosa es cantarlas La gente las vive Y demás Pero nuevo contenido Constante así No me gusta O sea las cosas Que ya hay Están bien De la época Que la putada Es que estamos hablando De épocas y demás Cuando es hace tres años De esa canción Pero bueno Se sabe que Todavía un día Todo va rápido Obviamente los sonidos Van evolucionando Y tal Pero Si que se avisa un poco Lo que más nos asocia La gente creo yo Es al rollo pop rock Puede ser Y yo por ejemplo Ahora digo Coño si Yo ahora estoy Queriendo meter cosas Como No sé Ya sea afro O electrónicas O de O garage O rollo No sé Tengo Yo que sé Me he grabado maquetas Pues tengo una Una maqueta grabada Así rollo Pink panzeres ¿Sabéis quién es? Sí, claro Sí, la amamos Pues de Sabes cosas En plan que dices Son sonidos Medio orgánicos Pero a la vez Sintéticos Pero que no es La típica guitarrita Y Joder Lo has hecho súper bien Pero es que Quiero decir Que No habéis hecho No habéis seguido Ese camino Rollo de experimentar Confused to be able out Porque en plan Que queríais cada uno Hacer una cosa O porque simplemente Creíais rollo Que no le iba a gustar A vuestros oyentes No, era más bien Que cada uno Al final Se tendía mucho A Al final Soy dos personas Pues tú creas una cosa La propones Dices mira esto El otro mira esto Y al final Siempre habían Como muchas negativas De un lado O para el otro De decir Es que esto a mí A lo mejor Lo que a mi hermano Le apetece hacer Esa semana O ese mes Porque está oyendo No sé qué Y está inspirado con eso Yo me lo enseña Y digo Tío, qué pereza Y a lo mejor Me está enseñando algo bueno Que yo sé objetivamente Que está guapo Pero no te apetece Y Dices Coño Es que ¿Qué vamos a hacer? ¿Tirar esto a la basura? No Pero me lo tengo que comer Con papas Y no me apetece Y no me apetece hacerlo Y lo voy a hacer Porque sé que es mejor Para el proyecto Y tiene sentido Y obviamente al final Te pones a hacerlo Está guay Ahí lo haces Y eso Pones de tu parte Pones lo mejor de ti Pero no estás haciendo Lo que realmente Te apetecía Ya Que se queda un poco En tierra de nadie Y de cara a la nueva A la nueva etapa De ti en solitario ¿Vas a seguir Conservando el nombre Artístico? ¿Es verdad? Sí Sí, sí, sí La cuenta de Spotify Está creada ya Tengo 5.000 oyentes mensuales Ahí está Porque No sé por qué Está la canción De reventar la ciudad Ahí Pero si ponéis Baby Loud En Spotify Está mi cuenta ahí Con una canción O sea No entiendo Está la canción De reventar la ciudad Que es una canción Que tenemos con Walls Y tal Pero no es como La canción oficial Está ahí subida No lo sé Unas cosas muy raras ¿Y no crees Que tú puedas averiguar Por qué está ahí Teniendo en cuenta Que es tu perfil De Spotify No lo sé Hay una Tiene como Una cover Una portada Así que pone Éxitos No sé qué 2022 No sé por qué Está ahí Pero me da igual No pasa nada Esa es la actitud Que tienes que tener En la nueva etapa Ya empezar a echar tierra Ahí para que eso Pues yo me siga Se nota que te has echado Axe Blackburn Y tienes mucha coción Eso tiene Cinco millones De visitas Bueno cinco no Dos a lo mejor Pero vamos Que tiene un montón De reproducciones ahí Te ha llegado el dinero A la cuenta De esas reproducciones No yo creo que no Pues entonces Es mal negocio Como verás Un tema que le importa mucho El tema de la cero en la cuenta Me encanta el dinero Es una cosa favorita Es un poco mercenario Me encanta el dinero Y Axe Blackburn Sobre todo me encanta Axe Blackburn Y el Arenal Sound Y el Arenal Sound Es tan buen combo El Arenal Sound Y Axe Blackburn Con Fuse Baby Loud Tocando en el escenario En el que toquen Y muchas gracias Baby Loud Por habernos acompañado En esta sesión Con Axe Blackburn Gracias a vosotros Dejadme quitarme los zapatos Y ponerme así No he olido nada El Axe lo ha enmascarado todo Eso es muy fuerte Así que gracias Baby Loud Gracias a vosotros Que me gusta la verdad Y la verdad Que me gusta la verdad Y la verdad Que me gusta 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 la verdad ¡Suscríbete al canal!